Los dineros para adquirir el lote donde se pretende construir la institución educativa Aguas Negras ya están asegurados, los cuales ascienden a los 2 mil millones de pesos. Así lo confirmó el alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia Zanín, tras una reunión que sostuvo el martes en la mañana con todo su equipo de gobierno. Pero quiero enfatizar este saludo a los amigos de Aguas Negras, a la comunidad educativa, aquí estoy con nuestra secretaria, con la comunidad también de Montería que estamos hoy conversando, escuchando y obviamente planeando temas muy importantes. Aquí está ya firmado el traslado presupuestal para la compra del predio donde va a quedar el nuevo colegio. Esto es un gobierno comprometido, saldando deudas de hace muchos años, pero que hoy hemos logrado con la ayuda de Dios y del equipo hacer este traslado presupuestal para que muy rápidamente empecemos esa construcción. Así que mi saludo es muy especial a todos. Como se recordará, los estudiantes de ese colegio llevaron a cabo este año varias protestas, toda vez que la infraestructura educativa está ubicada cerca a la pista de aterrizaje del aeropuerto Los Garzones. En 2018, un fallo de tutela ordenó reubicar ese plantel, toda vez que el ruido de las aeronaves afectaba el espacio propicio para el aprendizaje de más de mil estudiantes que reciben clases en ese centro educativo. Gracias por ver el video.